Saludo para el Estudios, CML Récord, puro jicaral, mi combas Cayetano Matamoro López Saludo para mi carnalito Ángel Jiménez, que se encuentra en estado de Oregón Y nos vamos hasta Belén, California, carnal Saludo para mi carnalito Ángel Jiménez, que se encuentra en estado de Oregón Saludo para mi carnalito Ángel Jiménez, que se encuentra en estado de Oregón Ime минas, que se encuentra en estado de Oregón Ay crée拙ó, ¡Que se encuentra en estado de Oregón Saludo para mi carnalito Ángel Jiménez, que se encuentra en estado de Oregón Y nos vamos hasta Belén, California, carnalito Ángel Jiménez, que se encuentra en estado de Oregón Saludos también para la gente de Oaxaca y de Guerrero Saludamos a la gente de Coicollá de las Flores, Oaxaca Puro pa' arriba paisano Y así suena sus amigos, SMG y su teclado Música 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 Saludo especial para la gente de San Miguel Grande Guerrero Música 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 Música